El día sábado, como lo ha mencionado nuestro alcalde, gozó del aplauso del respetable y también de una persona especializada en lo que es arte y cultura como es Fabiola de la Cuba. Vamos a presentarlos para que el público reconozca a estos vecinos porque son ellos todos integrantes del distrito de San Juan de Miraflores. En primer lugar, saludar al responsable profesor Jesús Peralta Chunga. Por favor, un paso adelante para el aplauso del público. También forma parte de su elenco los jóvenes Adriana Micaela Osorio Jiménez, Alejandro Joel Rojas Huachua. Fuerte los aplausos. Alonso Sebastián Usuriaga. Ana Loida Munayco. Es blanco, es más guapo. Araceli Mary Orihuela. Blanquito. Basti Arely Gigo. Se ha dormido. Camila Fernanda Usuriaga. Danaliz Milagros Benavente. Daniel Alcides Benavente. El más pequeño. Diego Alejandro Osorio. Madre mía. Diego Imanol Vera. Madre mía. Se ha dormido. Gary André Osorio. Chiri, chiri. Marlon Lee Villegas. Michelle Ríos. Madre mía. Milagros del Rosario Álvarez. Madre mía. Raquel Berastegui. Son 15, 18. Madre mía. Rosa Puyo Suárez. Madre mía. Salma Bustamante Huamán. Madre mía. Y Sara Elizabeth Munayco. Ellos son los, digamos, seleccionados porque el elenco lo conforman más, sino que ellos son los 20 que han sido seleccionados y que están haciendo las presentaciones debidamente en las diferentes presentaciones que realiza la Corporación Municipal. Ellos, antes de finalizar esta ceremonia, nos van a regalar una melodía. Adelante, maestro. Una papelita. Para la escucha.